Bienvenidos a este podcast de moda, belleza y negocios. Hoy trabajaremos el tema de embudo de ventas en marketing digital. El embudo de ventas digital es una parte esencial en la estrategia de ventas de tu marca o negocio, ya que te permite un conocimiento más específico de tus clientes o potenciales clientes y te permite tener más precisión en el proceso de ventas. Es por esto que debes conocerlo y saber cómo funciona. Podemos definir el embudo de ventas como una clasificación que se hace de los usuarios de tu web para posteriormente ponerlos en contacto con cierto tipo de contenidos relevantes según sus intereses, gustos, necesidades o situación puntual y encaminar esta acción a una futura venta. Un embudo de conversión o sales channel permite conectar el marketing de contenidos con la etapa de compra mediante recursos presentados en diferentes formatos. Se habla entonces de cuatro etapas en este proceso de compras en relación con el usuario. Número 1. Atraer. En esta etapa se da a conocer la marca o empresa a través de información relevante para el público objetivo. Número 2. Convertir. En esta etapa la persona ya ha ingresado en tu web y considera relevante tus contenidos o servicios, piensa que le resuelve alguna necesidad. En este paso es importante recopilar sus datos para seguir trabajando en el proceso de conocimiento de la marca con recursos como el de email marketing. Número 3. Cerrar. En este paso conducimos a los clientes interesados hacia la venta del producto o servicio. Y número 4. Deleitar. Luego de la venta es necesario fidelizar este nuevo cliente para que en un futuro considere seguir con los productos o servicios de tu marca o empresa. Así que si tu audiencia o posible cliente frecuenta los canales digitales, el marketing de contenido y las estrategias de embudo de ventas serán un factor que debes conocer y aplicar a tu negocio. Y hasta aquí nuestro podcast de hoy. Recuerda visitar nuestro blog y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y negocios. StylePoint.club Un punto de encuentro entre la moda y la belleza.